¡Buen día! ¡Aguístemos a Franza! ¡Venemos a hacer el barran del Vité! ¡Que es muy buena vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá que voy! ¡Yuhuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Bueno, un orejito no ha sido. ¡Venga! Ahora sí que se acaba. Últim salt del pitel. ¡Se definió! A treinta... set.